Outlander Libro 9 de la saga Ve y diré a las abejas que me fui Escrito por Diana Cabaldón Les narra Concepción Rebozo Capítulo 34 El hijo de un predicador La casa de reuniones, como todos habían empezado a hallar A la cabaña que iba a servir en el cerro Como un salón de clases, logia amazónica Una iglesia para los servicios Presbiterianos y metodistas Y un lugar para la reunión de los cuaqueros Ahora estaba terminada Y en la tarde de ese día El maestro de la escuela Reacio El venerable maestro de la logia Y los tres predicadores En competencia se reunieron Cónyuges traídos Como congregación Para inspeccionar y bendecir el lugar Huele a cerveza Dijo la maestra nominativa Arrugando la nariz Y si, el olor al lúpulo Era lo suficientemente fuerte Como para competir con la fragancia De madera, de pino En bruto de las paredes Y los bancos nuevos Tan recién cortados Que aún resumaban una savia dorada Pálida en algunos lugares Así es Dijo el maestro Ronnie Dungan y Bob McCaskey Tenían una opinión diferente Acerca de si deberían haber Hecho algo Si debería existir alguna cosa En lo que los predicadores Se pararan además del piso Alguien pateó el barril No es una pérdida Dijo el esposo Del único cuaquero Practicante Fraser's Ridge La peor cerveza Que he tomado Desde que el pequeño Marky Herdison Orinó en la tina De cocción de su madre Y nadie se enteró Antes de que se sirviera La cerveza Oh no No fue del todo Ese malo Dijo el ministro presbiteriano Presumiblemente En el principio Del juez Pero Fue ahogado Por el murmullo general De acuerdos ¿Quién lo hizo? Preguntó Rachel En voz baja Mirando por encima Del hombro En caso de que El malvado cervecero Estuviera al alcance Del oído Me sonrojo Admitir Que yo suministré El barril Dijo el capitán Coningham Frunciando el ceño Pero no tengo Una idea De su fabricación Se me ocurrieron Algunos De mis libros De Cross Creek Hubo un murmullo General de comprensión Interrumpido Por un gruñido De desaprobación De la señora Coningham El tema De la cerveza Fue presentado En consenso General tánsito Bien Ahora Jamie Dio inicio A la reunión Y abrió Uno de sus libros De contabilidad De repuesto Ahora dedicado A los asuntos De la casa De reuniones Brianna dice Que está dispuesta A enseñar A los chinches Bueno A los niños Durante dos horas Por la mañana Desde las nueve En punto Hasta las once Así que Corran la voz Sobre eso Comenzará Después de la cosecha Y si Algunos De los muchachos Y muchachas mayores No pueden leer Ni escribir Todavía Pueden venir A aprender Sus letras Cuando Cuando tengan Tiempo Digamos Con cita Previa Respondió Bri ¿Qué hay De las pizarras? ¿Tenemos alguna? No Respondió Jamie Anotó Pizarras Diez En su libro Mayor Con un lápiz ¿Solo Diez? Dije Mirando por encima De su brazo Seguramente Hay más niños A los que enseñar Vendrán Una vez Que estén Seguros De que Brianna No los pensará Dijo Roger Sonriendo A su esposa Creo que podemos Averiguar De dónde Obtienen Pizarras Y conseguir Algunas De Gustav Cromwell El maestro De escuela De Moravia Lo conozco Y es un buen Tipo Te pintaré Una pizarra Para que uses Hasta que tengamos Las que vienen Sé Donde hay Una cama De tiza Decente Intervino Traeré Algunas Cuando suba Allí Mañana Después De Cranespear ¿Escritorios? Preguntó Bri Tentativamente Mirando A su alrededor La habitación Era espaciosa Y bien iluminada Con ventanas Hasta el momento Descubiertas En tres De las cuatro Paredes Pero no había Muebles Más allá De los bancos Aparentemente Quienquiera Que hubiera Querido Construir Un podio Había perdido La discusión Tan pronto Como alguien Tenga tiempo Mockridge No les hará daño Mantener sus Pizarras En las rodillas Un poco Y no tendrán Más que unas pocas Antes de otoño Necesitan Estar Trabajando Antes En las cosechas Para que estén Listas Jamie pasó La página Asuntos De Lodge Bueno Asuntos De Lodge Ahora Lodge Por supuesto Capitán Cone Cone Miró A Jamie Quien Asintió Con la cabeza Y el capitán Se relajó Solo un poco Con una inclinación De cabeza Entonces Será la reunión Regular del lodge El martes Y Estamos acostumbrados A usar la cabaña Como lugar de reunión En otras noches Solo socialmente ¿No? Dijo Jamie Traiga su propio Taburete Y botella Aclaró Roger Y un palo de leña Para el hogar La señora Conejan Resopló Como una dama Indicando Lo que pensaba De las reuniones Sociales De forma libre De hombres Que involucraban Botellas Pensé Que ella Tenía razón Pero Jamie Roger Y Ian Me habían asegurado Que las veladas Informales Eran de gran ayuda Para averiguar Que estaba pasando En el cerro Y posiblemente Hacer algo al respecto Antes de que las cosas Se complicaran Por lo que entonces Jamie pasó A una nueva página Estaba encabezada Con la palabra Iglesias En letras grandes Y subrayadas ¿Cómo quieres manejar Los domingos O es domingo Para los amigos Rachel? Lo llaman Primer día Pero en realidad Es domingo Sí Intervino el joven Ian Rachel parecía divertida Pero asintió Entonces Ustedes tres Celebrarán Un servicio O una reunión Agregó Jamie Haciendo un gesto Con la cabeza Hacia Rachel ¿Todos los domingos O quieren alternar? Rachel y el capitán Se miraron Indecisos A la hora De decir algo Que pudiera parecer Un conflicto Pero decididos A reclamar Tiempo y espacio Para sus nacientes Congregaciones Estaré aquí Cada primer día Dijo Rachel Con calma Pero Dada la naturaleza De la reunión Cuaquera Creo que tal vez Sería mejor No dice No dice Santificarás Por la sorpresa ¿Por qué? el entretenimiento aquí es escaso. John Quincy Myers durante su corta estancia con nosotros opinó que los habitantes de las montañas carecían tanto de oportunidades de entretenimiento que viajarían 20 millas para ver cómo se secaba una pintura. Este pensamiento era parte de su modesta renuncia a ser entretenido en sí mismo, pero no estaba equivocado. Un nuevo predicador hubiera sido suficiente para atraer una multitud. Dios era bastante generoso y dos predicadores era algo inaudito. Y dos predicadores que representaban diferentes caras del cristianismo. Mientras estaba con Jamie fuera de la cueva de la casa de reuniones esperando a que comenzara el servicio del capitán Cunningham, escuché apuestas a mis espaldas primero sobre si los dos predicadores pelearían entre sí y de ser así, ¿quién podría ganar? Jamie al escuchar esto también se volvió para dirigirse a la pandilla de niños a medio crecer que lo hacían. 100 a 1 dice que no se pelearán entre sí, dijo con voz cargada y luego en un tono más bajo, pero si lo hacen tendré 10 chelines. Hacia Royarmack, 5 a 1. Esto causó una sensación menor entre los muchachos y un chasquido de desaprobación entre los pocos metodistas y anglicanos presentes que se desvanecieron cuando el capitán se acercó, con un uniforme naval completo, incluido el sombrero con los cordones de oro, pero con una sobrepeliz en el brazo, y a su madre, fina y negro, con un corpiño de encaje negro en el otro. Se escuchó un murmullo de aprobación y Jamie y yo nos dirigimos al frente de la multitud para darles la bienvenida. El capitán sudaba un poco, era una mañana cálida pero parecía de buen humor y sereno. General Fraser, dijo haciendo una reverencia hacia Jamie, y señora general Fraser, espero verte bien en esta bendita mañana. Sí señor, dijo Jamie inclinándose hacia atrás, y yo les doy las gracias, sin embargo, te agradeceré más por concederme un título más modesto, quizás, pero más apropiado. Soy solo el coronel Fraser y esta es mi señora. Extendí mis faldas de percal e hice una reverencia, esperando recordar cómo. Me pregunté si el capitán había captado la insinuación de que Jamie tenía o podría comandar una milicia. Sí, la tenía. El capitán se había puesto notablemente rígido, pero la señora Cunningham le hizo una hermosa referencia a Jamie con la espalda recta y se levantó con suavidad. Nuestro agradecimiento hacia usted, coronel, dijo sin pestañear, por brindarle a mi hijo la oportunidad de llevar la palabra de Dios a quienes más la necesitan. Roger Mack había tenido varias opiniones con respecto a asistir al servicio del capitán Cunningham. Mamá y papá se van, había argumentado Brie, y Fanny y Germaine no queremos dar la impresión de que estamos evitando al pobre o sí, o que estamos presumiendo su servicio. Bueno, no, pero no quiero que parezca que he venido a juzgar la competencia, por así decirlo. Además, tu padre tiene que irse, no puede parecer parcial. Ella se rió, mordió el hilo con el que estaba cosiendo, dobló una falda de Mandy que de alguna manera se las había arreglado para deshacerse de un lado, mientras que la dueña supuestamente estaba virtuosamente ocupada ayudando a la abuela, Claire, a hacer puré de manzana. A cabrín, no es que crea que el capitán Cunningham va a predicar la insurrección o disturbios desde el púlpito. Yo tampoco lo creo, le aseguró Roger, no es lo primero de todos modos. Vamos, dijo. ¿No tienes curiosidad, Roger? Él la tenía. Intensamente, sí. No era como si no hubiese escuchado su parte de sermones, al crecer como hijo de un ministro presbiteriano, pero en este momento no había tenido la menor idea de convertirse él mismo en ministro y no había prestado mucha atención a los puntos finos. Había aprendido bastante durante su primer sermón en el cerro y mucho más durante su intento de ordenación, pero eso fue hacia unos años y muchos de los presentes no lo reconocerían. como otra cosa que no fuera el hijo de él mismo consuegro. Además, agregó Brie levantando la falda y entrecerrando los ojos para juzgar su trabajo, sobresaliremos como un pulgar adolorido si no vamos. Todos en el cerro van a estar allí, créeme, y todos estarán allí para tu servicio también. Recuerda lo que dijo Paz sobre el entretenimiento. Tenía que admitir que ella tenía razón en todos los aspectos. Jamie y Claire estarían allí en su mejor momento, luciendo benignos, Germaine y Fanny con ellos, luciendo anormalmente limpios y aún más anormalmente apagados y tranquilos. Lanzó una mirada estrecha a su propia descendencia, que al menos estaba limpia y si no completamente serena, al menos estrechamente confinada en el banco entre el libriana. Jamie se movía levemente, pero razonablemente. Y Mandy estaba ocupada enseñándole a Esmeralda el padre nuestro en un susurro fuerte, o al menos la primera línea, que era todo lo que Mandy se sabía, juntando piadosamente las manos regordetas de la tela de la muñeca. Me pregunto cuánto será, probablemente, el sermón. Dijo Brie mirando a los niños. Bueno, él está acostumbrado a sermonear a los marineros. Supongo que con una audiencia cautiva, que no se atreve a irse ni a interrumpir, podrías tener la tentación de continuar un poco más. Podía escuchar, por el ruido y los murmullos en la parte de atrás de la habitación, que varios chicos mayores estaban parados allí atrás, similar al grupo que había soltado a una serpiente durante su primer sermón. ¿No planeas interrumpirlo, cierto? Preguntó Brie mirando por encima del hombro. No, yo no. ¿Qué es molestar, papá? Jen salió de su estado de coma, atraído por la palabra. Significa interrumpir a alguien cuando estás hablando o gritarle cosas groseras. ¡Oh! Y tú nunca, jamás, puedes hacerlo, ¿me escuchas? ¡Oh! Jen perdió el interés y volvió a mirar el techo. Un movimiento de interés recorrió la congregación cuando el capitán Cunningham y su madre entraron. El capitán asintió con la cabeza a derecha y a izquierda, no precisamente sonriendo, pero luciendo agradable. La señora Cunningham miraba fijamente a su alrededor, atenta a los problemas. Su ojo se posó en esmeralda y abrió la boca, pero su hijo se aclaró la garganta en voz alta y agarrándola por el codo la condujo a un lugar en un banco de enfrente. Su cabeza giró brevemente, pero el capitán había ocupado su lugar y ella volvió su cabeza hacia atrás, en medio de los arrastramientos de pies y los gritos de la congregación. ¡Hermanos y hermanas! Dijo el capitán, y todos se enderezaron abruptamente mientras él se dirigía a ellos, con lo que Roger pensó se debía ser la voz que se usaba en su alcázar, levantada para ser escuchada pero encima del aleteo de las velas y el rugido de los cañones. Cunningham tosió, repitió más tranquilamente, hermanos y hermanas, en Cristo le estoy la bienvenida. Muchos de ustedes me conocen. Para aquellos que no lo hacen, soy el capitán Charles Cunningham, funcionario de la armada de su majestad, recibí un llamado de Dios hace dos años y estoy esforzándome por responder a ese llamado lo mejor que puedo. Les contaré más sobre mi viaje y el suyo hacia Dios, pero comencemos ahora con nuestros servicios esta mañana cantando, oh Dios, nuestra ayuda en épocas pasadas. «Creo que en realidad va a ser bueno», le susurró a Roger mientras la congregación se levantaba amablemente. El capitán era bueno. Después del himno que aproximadamente la mitad de la congregación conocía, pero que era una melodía simple y lo suficientemente fácil para que el resto lo tarareara, abrió su desgastada Biblia de cuero y leyó Mateo 4, 18, 22. Y Jesús andando junto al mar de Galilea vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, «Seguidme y os haré pescadores de hombres». Y luego dejaron sus redes y los siguieron. Y pasando por allí vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, en una barca con Zebedeo y su padre, remendando sus redes y los llamó. E inmediatamente dejaron su barco y a su padre y los siguieron. Después de lo cual dejó su Biblia de cuero gastado y les contó con gran sencillez lo que él lo había traído aquí. Hace dos años fui el capitán de uno de los barcos de su majestad, el HMS Linux, en la estación de América del Norte. Nuestro encargo era bloquear los puertos coloniales y realizar incursiones ocasionales contra comunidades rebeldes. Roger asintió, sintiendo la cautela instantánea que se extendió por la habitación como niebla, algunos de los presentes estaban destinados a ser leales secretos. Aunque la mayoría de los que se habían declarado abiertamente lo habían hecho como rebeldes, ya sea por convicción o por un deseo pragmático de aliarse con su propietario, el propietario sentado en la tercera fila. Él no lo sabía. Mi hijo Simón se había unido recientemente al barco como segundo teniente. Estaba muy contento ya que no nos habíamos visto durante al menos dos años. Él había hecho su deber en el canal. El capitán se detuvo un momento, como si mirara hacia el pasado. Estaba orgulloso de él, dijo en voz baja, orgulloso de haber elegido seguirme a la marina y orgulloso de su conducta. Era un teniente muy joven de sólo 18 años, pero emprendedor y valiente y con un gran cuidado por sus hombres. Apretó los labios por un momento y luego respiró audiblemente. Mientras patrullábamos la costa de Rhode Island, encontramos y perseguimos a un cuter rebelde y lo llevamos a la acción. Mi hijo murió en esa acción. Hubo un sonido amortiguado de conmoción y mucha simpatía por parte de la congregación, pero Cunningham no dio ninguna evidencia de haberlo escuchado y siguió adelante con su paso firme. No estaba a más de unos metros de él cuando el disparo lo alcanzó y lo pude atrapar entre mis brazos. Lo sentí morir. Lo sentí morir, repitió en voz baja, y ahora sus ojos escudriñaron la congregación. Algunos de ustedes conocerán ese sentimiento. Muchos de ellos sí lo hacían. No hay tiempo para llorar por supuesto en medio de la acción y fue casi una hora después que tomamos posesión del cuter e hicimos prisioneros a su tripulación. Envié al cuter al puerto bajo en el mando del compañero de mi capitán. Normalmente ese deber habría recaído en mi hijo como teniente, pero en este punto toda actividad, todo movimiento, toda la necesidad de dirigir y mandar, todo eso desapareció y fui a despedirme de mi hijo. Roger miró involuntariamente a Jamie, al suave remolino de cabello en la coronilla en la parte de atrás de sus limpias y rosadas orejas. Estaba abajo acostado en un catre en la enfermería y yo me senté a su lado. No puedo decir lo que sentí ni lo que pensé. El espacio dentro de mí estaba vacío. Por supuesto que sabía lo que había sucedido, la pérdida de una parte de mí mismo, una pérdida mayor que cualquier pérdida de un miembro o lesión física, y sin embargo no sentía nada. Creo... Se interrumpió y se aclaró la garganta. Creo que tenía miedo de sentir algo, pero mientras estaba sentado miré su rostro, ese rostro que conocía también, y vi que la luz entraba de nuevo. Cambió, dijo mirando de cara a cara, urgente para que lo entendieran. Su rostro se volvió trascendente y hermoso, y de repente el rostro de un ángel, y luego abrió los ojos. La conmoción hizo que todas las almas de la habitación se enderezaran. La señora Coneja miró a Roger, ya estaba tan erguida como fuera posible para cualquiera con una columna vertebral. Se sentó rígida e inmóvil con la cara vuelta. Me habló, dijo el capitán y su voz era ronca. Él dijo, no se preocupe padre, te veré de nuevo, en siete años. Se aclaró la garganta de nuevo y más fuerte, y dijo, eso, y luego cerró los ojos, y estaba muerto. Los murmullos y los jadeos tardaron varios minutos en desaparecer, y Coneja permaneció pacientemente, hasta que se volvió el silencio. Cuando me levanté del lado de mi hijo, dijo, me di cuenta de que el Señor me había dado una bendición y una señal. El conocimiento, el seguro conocimiento, enfatizó, que el alma no es destruida por la muerte, y la convicción de que el Señor me había llamado a salir y dar este mensaje a su pueblo. Por eso he venido ante ustedes, en respuesta al llamado del Señor, para traerles la palabra de bondad de Dios y ofrecerles humildemente guías sobre lo que pueda y en donde pueda hacerlo, y honrar así la memoria de mi hijo, el primer teniente, Simon Elmer Cunningham, quien sirvió a su rey, a su país y a su Dios siempre con honor y fidelidad. Roger se levantó para escuchar el digno final, en una oleteada de sentimientos, había estado con Coneja a través de cada palabra, totalmente absorto y lleno de dolor, orgullo, calidez, animado, e incluso dejando de lado los aspectos puramente emocionales del sermón del capitán, tenía que admitir que era un trabajo realmente bueno en términos de religión. Roger se volvió hacia Brianna, y bajo la canción que se elevaba, le dijo, Jesucristo, es decir, sin blasfemia alguna. ¿Puedes decir eso de nuevo? Respondió. Me preguntaba, ¿cómo se proponía a Roger seguir el acto del capitán Cunningham? La congregación se había dispersado bajo los árboles para tomar un refrigerio, pero todos los grupos con los que pasé discutían lo que había dicho el capitán, con gran entusiasmo y absorción. ¿Cómo bien podrían hacerlo? El hechizo de su historia permaneció conmigo, con una sensación de asombro y esperanza. Bri también parecía estar preguntándoselo. La vi con Roger, a la sombra de un gran chingapín, en una estrecha discusión. Sin embargo, él negó con la cabeza, sonrió y tiró de su gorra para enderezarla. Ella se había puesto de su parte, como la modesta esposa de un ministro, y se alisó la falda y el corpiño. Dos meses y ella vendrá en Kirk, en Ante, dijo Jamie siguiendo la dirección de mi mirada. ¿Qué probabilidades hay? Consulté. ¿Tres a uno quieres apostar, Sassenach? ¿Jugar en domingo? ¿Vas directo al infierno, Jamie Fraser? No me importa, estarás allí antes que yo, preguntándome las probabilidades. Ja. Además, ir a la iglesia tres veces en un solo día debe al menos de dejarte un solo día libre en el purgatorio. Asentí. ¿Listo para la segunda ronda? Roger besó a Brianna y salió de la sombra hacia el día soleado, alto, moreno y guapo, con su mejor traje negro. Bueno, el único. Vino hacia nosotros, Bri pisándole los talones, y vi a varias personas en los grupos cercanos darse cuenta de esto y empezar a guardar sus trozos de pan y queso y cerveza y retirarse de detrás de los arbustos para un momento privado y a ordenar a los niños que se deshacían. Esbocé un saludo cuando Roger se acercó a nosotros. ¿Excesivo? Bueno, más o menos, respondió brevemente. Con una visible cuadratura en los hombros se volvió para saludar a su rebaño y hacerles entrar. De vuelta en el interior, estaba notablemente cálido, aunque todavía no hacía tanto calor. Gracias a Dios. El olor a pino nuevo era ahora más suave, amortiguado por el susurro de la artesanía casera y de los débiles aromas de la cocina y la agricultura y el desordenado negocio de criar niños que se elevaba en una agradable niebla doméstica. Roger les permitió volver a establecer, por un momento, su postura, pero no el tiempo suficiente para que estallaran en conversaciones. Entonces, entró con Bride el brazo, la dejó en el banco delantero y se volvió para sonreír a la congregación. ¿Hay alguien aquí que no me conozca ya? Preguntó y hubo una leve risa. Sí, bueno, el hecho es que me conozcan y que estén aquí de todos modos, eso es reconfortante. A veces son las cosas que sabemos las que significan mucho, en parte porque las conocemos bien y comprendemos su fuerza. Entonces, ¿se mantendrán firmes y rezaremos el Padre nuestro juntos? Se levantaron amablemente y lo siguieron en la oración. Algunos, noté, lo decían en gaélico, aunque la mayoría en inglés con varios acentos. Cuando todos nos sentamos de nuevo, se aclaró la garganta con fuerza y comencé a preocuparme. Estaba segura de que su voz era mejor de lo que había sido antes, ya sea por la curación natural o por los tratamientos, si algo tan simple y sin embargo tan peculiar como la imposición de manos del Dr. McEwan podía ser el significado, por su propio nombre, de una curación. Le había estado dando una vez más al mes, pero había pasado mucho tiempo desde que había estado hablando extensamente en público y mucho menos predicando, y mucho menos cantando, y el estrés de la expectativa era mucho con lo que lidiar. Algunos de ustedes son de las islas, lo sé, y del norte, entonces sabrás que es el canto rayado. Vi a Girancrombi mirar por el banco a su familia reunida y sentí el interés de otros de la multitud que sí lo sabían. Para aquellos de ustedes que han venido últimamente de otras partes, no es una molestia, solo una forma de tratar con cosas como los salmos y los himnos, cuando no tienes más que un libro de oraciones entre ustedes, o la mayoría de uno. Levantó su propio himnario maltrecho, una maraña de páginas andrajosas sin tapa que Jamie había encontrado en una taberna en Salisbury, y comprado por tres peniques y dos manitas de cerdo, estas últimas adquiridas recientemente en un juego de cartas. Hoy vamos a cantar un salmo. El salmo 1.33. Es corto, pero me gusta. ¿Cantaré o tal vez recitaré? Le sonrió y se aclaró la garganta de nuevo. Ah, pero en breve. La primera línea la haré yo y luego ustedes cantarán. Yo haré el siguiente y así seguimos, ¿sí? Abrió el libro por la página marcada y se las arregló con una voz que era al menos lo suficientemente poderosa para ser escuchada y lo suficientemente rítmica como para seguir la primera frase. Mira qué bueno, un instante de pausa y varias voces confiadas lo retomaron. Mira qué bueno. Una mirada de alegría apareció en su rostro y fue solo entonces cuando me di cuenta de que no estaba seguro de que funcionaría. Y qué agradable es. Y qué agradable es, repetía la congregación. Más voces, una confianza cada vez mayor y la tercera frase estábamos compartiendo la felicidad de Roger, moviéndonos hacia las palabras y su significado. Era un salmo bastante corto, pero lo estaban pasando tan bien que lo repasó dos veces y finalmente se detuvo, retorciéndose de sudor y sonrojado por el calor y el esfuerzo. Incluso la vida para siempre, dijo, todavía sonando en el aire. Eso estuvo bien, dijo con un grasnido y todos se rieron, aunque amablemente. Jaime, ¿Vendrás a leernos el Antiguo Testamento? Mire a Jaime con sorpresa, pero aparentemente estaba listo para ello, porque tomó su pequeña Biblia verde que había traído consigo y fue al frente de la habitación. Llevaba lo menos de sus dos faldas escocesas, con el único abrigo de aspecto sobrio que poseía, y sacando las gafas del bolsillo se las puso y miró con severidad por encima de la parte de arriba a los chicos de la parte de atrás, quienes instantáneamente dejaron de susurrar. Evidentemente satisfecho de que la mirada severa fuera suficiente, abrió el libro y leyó el Génesis, la historia de los ángeles que visitaron a Abraham y al recibir su hospitalidad le aseguró que para cuando regresaran su esposa Sara ya lo habría hecho, ya le habría dado un hijo. Por tanto Sara se rió para sí misma diciendo, después de que envejecido tendré placer, siendo también mi señor viejo. Miró brevemente esa línea y sus ojos se encontraron con los míos. Dijo, en el fondo de su garganta, y terminó con, ¿Hay algo demasiado difícil para el señor? A la hora señalada volveré a ti, según el tiempo de la vida, y Sara tendrá un hijo. Escuché una pequeña recita en algún lugar del salón detrás de mí, pero instantáneamente fue ahogada por el verso final. Entonces Sara negó, diciendo que no. No, porque tenía miedo, y él dijo, No, pero tú reíste. Jamie cerró el libro con pulcra decisión y se lo entregó a Roger y se sentó a mi lado doblando sus gafas. No sé cómo la gente puede pensar que Dios no tiene un sentido de humor perverso. Me susurró, Roger me salvó de la respuesta, anunciando que probaría un himno breve. ¿Y cuántos aquí estaban familiarizados con Jesús Reynada? Al ver un levantamiento de manos satisfactorio los puso en marcha, y mientras su voz se quebró como una taza rota en medio de la primera línea, suficientes de ellos hicieron que hicieran el himno mantenerse vivo y activo, con Roger midiendo en tonos, con una mano plana y manejando las primeras palabras de cada verso. Incluso si no hubiera habido 90 grados y un mil por ciento de humedad en aquella pequeña habitación, me había estado estrujando de pura simpatía por Roger. Brie había traído una cantimplora y ahora se levantó y se la entregó. Bebió profusamente, respiró y se pasó la manga por la cara. Sí, dijo, con la voz todavía áspera, pero funcionando. Le pedí a mi esposa que les lea un poco del Nuevo Testamento. Hizo un gesto hacia Brianna, que estaba sonrojada por el calor de la habitación, pero ahora se puso significativamente más rosada. Sin embargo, miró seriamente alrededor de la habitación, haciendo contacto visual, y luego, sin preliminar alguno, abrió la pequeña Biblia verde de Jamie y leyó el pasaje que describe la fiesta de las bodas en Caná, donde Jesús, a instancia de su madre, había salvado al novio de la humillación de convertir el agua en vino. Ella leyó bien, con voz fuerte y clara, y se sentó, con un sentimiento de aceptación, algo a regañadientes. Roger, que se había sentado durante la lectura, se puso en pie y una vez más se aclaró la garganta. Como pueden ver, no podría hablar por mucho tiempo, así que el sermón será breve. Eso pareció agradable para la congregación, que asintió y se acomodó. Sé que la mayoría de ustedes escucharon hablar al señor Conejam esta mañana, y su testimonio los conmovió. Yo también. Su voz era un chirrido de papel de lija, pero era comprensible, un murmullo de respuestas y sentimientos serios. Es importante escuchar hablar de grandes acontecimientos, de revelaciones y de milagros. Estos no recuerdan la grandeza de Dios y su gloria, pero la mayoría de nosotros... Hizo una pausa para respirar. La mayoría de nosotros no vivimos la vida en situaciones de gran peligro o aventura. No se nos pide tan a menudo que hagamos un gran gesto o ser héroes. Algunos, aunque tenemos héroes entre nosotros... Él le sonrió mirándose a los ojos de aquí y allá en la multitud. Pero cada uno de nosotros está llamado a vivir nuestra vida en los momentos más pequeños, a hacer amabilidad, arriesgar nuestros sentimientos, arriesgarnos con otras personas, satisfacer las necesidades de los que cuidamos, porque Dios está en todas partes y vive en todos nosotros. Esos pequeños momentos son suyos. Y Él hará de esas pequeñas cosas gloria, y dejará que su grandeza brille en ti. En todos ustedes. Apenas logró pasar la última línea, forzando el aire para apoyar cada palabra, y tuvo que detenerse con la boca entreabierta, luchando por respirar. Amén, dijo Jamie con su voz más decidida, y la gente coreó. Amén, con mucho entusiasmo. Roger fue instantáneamente sumergido por simpatizantes que acudían al frente. Vi a Brianna a un lado, sonriendo entre lágrimas, y se me ocurrió vagamente que yo estaba haciendo lo mismo. Pensé que la mayoría de las personas habrían perdido el apetito por la religión después de las dos primeras rondas, y al menos la mitad de ellos regresaron a sus hogares para cenar, todavía discutiendo las virtudes y defectos de las liturgias rivales. Pero unas veinte personas sin contar nuestra familia regresaron por el bosque al final de la tarde, y en algunos casos, visiblemente ceñendo sus lomos, preparados para entrar a la casa de reuniones una vez más, claramente preguntándose qué carajos estaban a punto de encontrar. Rachel y Jenny habían reorganizado los bancos, de modo que formaban un cuadrado. Mirando hacia el centro de la habitación, en el centro estaba mi pequeña mesa de instrumentos que ahora sostenía una jarra de agua y una taza de hojalata. La propia Rachel estaba junto a la puerta para dar la bienvenida a la gente, con Jenny e Ian a sus codos. —Te doy la bienvenida, amigo Mahiuk, y a toda tu familia contigo —le dijo a Sean Mahiuk. —Es nuestra costumbre que las mujeres se sienten en un lado de la habitación y los hombres en el otro —sonrió Mary Mahiuk. —Así que como tú eres la primera mujer, puedes elegir. —¡Ah! Bien, gracias, está bien, ¿está bien? —le susurró a su marido. —¿Cómo puedo saber? —preguntó razonablemente. —¿Decimos tú y tú cuando estamos aquí? —le preguntó a Rachel, quien, con expresión seria, les dijo que no necesitaban usar el lenguaje llano, a menos que el espíritu los impulsara a hacerlo, pero que nadie se reiría de si lo hacían. —Escuché un murmullo de alivio de la gente detrás de mí y una leve relajación cuando los muchachos Mahiuk entraron cautelosamente por la puerta, uno a la vez. —Jamie y yo esperamos a que todos entraran. —Lo harás bien, muchacha —le dijo Jamie a Rachel, palmeándole un hombro mientras se giraba para entrar. —¡Oh! No es mi intención hacer nada —le aseguró—, a menos que me mueva el espíritu a hablar, en cuyo caso imagino que diré algo adecuado. —Eso no significa necesariamente que ella no comenzará un estruendo. —Mumuroían a mi oído. —El espíritu tiende a ser muy libre con sus opiniones. La cena fue simple, porque no había nadie que se quedara en casa y la cocinara durante el día. Hice una gran olla de sopa de maíz con leche por la mañana, con cebollas tocino y patatas en rodajas para llenarla. Y después de la habitual comprobación obsesiva de la chimenea en las brasas, cubrí el caldero y lo dejé hervir a fuego lento, junto con una oración para que la casa no se quemara en nuestra ausencia. Había pan de ayer y cuatro tartas de manzana frías para pudín, con un poco de queso. —¡Mocos, un pudín! —había dicho Mandy, frunciando el seño, cuando me escuchó decir eso. —¡Pastel de Isa! —Es cierto, cariño —dije. —Es solo una forma de hablar en inglés, para llamar a todos a los postres pudín. —¿Por qué? —¿Por qué los ingleses no saben nada mejor? —le dijo Jamie. —Dice el escocés que a crema de mierda para su postre. —¡Ja! —respondí, haciendo que Jamie y Mandy rodearan por el suelo de risa, repitiéndose crema de mierda el uno al otro cada vez que hacían una pausa para respirar. —Germaine, que había estado comiendo cuajada de crema para pudín y pronunciándola cruda al estilo escocés desde que nació, negó con la cabeza y suspiró de manera mundana, mirando a Fanny para compartir su condescendencia. —Fanny, que probablemente no había encontrado nada más que pan con mantequilla o pastel en la fila de postres, parecía confundida. —¡Independientemente! —dije, sirviendo sopa de pescado en tazones. —Trae el pan, por favor, James, ¿sí? —De todos modos —repetí—, es bueno poder sentarse a cenar, ¿no lo creen? —Fue un día bastante largo. —agregue sonriéndole a Roger y luego a Rachel. —¡Estuviste maravilloso, Roger! —dijo Rachel sonriéndole. —No había escuchado hablar antes del canto rayado. —¿Tú sí, Ian? —Oh, sí. Había una pequeña iglesia presbiteriana en Sky, por la que pasé una vez con mi padre cuando fui con él a comprar una oveja. —No hay nada más que hacer en Sky el domingo —explicó. —Kirk, quiero decir, no comprar ovejas, ¿sabes? —Parece familiar —comenté sacudiendo un gran trozo de mantequilla fría de su molde. —Ese tipo de canto, quiero decir, no es Sky, pero no sé por qué debería hacerlo. —Roger sonrió levemente. —No podía hablar más que un susurro, pero la felicidad brillaba en sus ojos. —¡Esclavos africanos! —dijo apenas audible. —Ellos lo hacen. —Llaman y responden. —A veces solo se llama. —Quizás... —¿Los escuchaste en River Run? —Oh, sí, quizás —dije un poco dubitativa. —Pero parece más reciente. Un levantamiento de una ceja oscura indicó que él entendió mi significativo. —Reciente. —Sí —dijo, tomando su cerveza. Tomó un trago profundo. —Sí, cantantes negros, luego otros, lo tomaron. —Es una de... —Miró a Fanny y luego a Rachel. —Una de las raíces que ves en la música más moderna. —Rock and Roll, supuse que quería decir, o posiblemente Ruidor and Blues. —Yo no era una especie de estudiosa de la música. —Hablando de música, Rachel, ¿tienes una hermosa voz? —dijo Brie, inclinándose sobre la mesa para agitar un poco el pan bajo la nariz de Ogie. —Te doy las gracias, Viana —dijo Rachel y se rió. —¡Ja, también lo hace el perro! Contribuyó muchísimo a nuestra primera reunión, aunque tal vez dio sustancia al argumento de que cantar en una reunión es una distracción. Ella tomó el pan y dejó que Ogie lo aplastara de un puño. —Me complació que tanta gente eligiera compartir nuestra reunión, aunque supongo que fue principalmente por curiosidad. Ahora que conocen la terrible verdad sobre los amigos, es probable que no vuelvan a venir. —¿Y cuál es la terrible verdad sobre los amigos, tía Rachel? —preguntó Germán, fascinado. —¿Qué somos aburridos? —le dijo Rachel. —¿No te diste cuenta? —Bueno, excepto por Bluebell, fue un poco aburrido —asintió Jem, hurgando en su plato de sopa de pescado en busca de trozos crujientes de tocino. —Pero no de una mala manera —añadió apresuradamente, atrayendo la mirada de Ian sobre él. —Solo, ya sabes, tranquilo —sorbió la sopa y bajó la cabeza. —En ese punto, ¿no es así? —¿Tenemos pimienta? —Jamie había salado su sopa y había pasado el sótano por la mesa, pero el molinillo de pimienta había rodado y caído al suelo. —Ah, sí tenemos. —Oh, bueno, Bluebell lo tiene. —Aquí, perro —me incliné para meter la mano debajo de la mesa donde Bluebell olisqueaba cautelosamente el molinillo de pimienta. Esto nudo explosivamente varias veces, y se me ocurrió que el molinillo de pimienta salpicaba los mocos del perro, así que lo froté con cuidado en mi delantal. —¿Quieres cuidar esa pimienta, perro? —dijo Roger con voz ronca, mirando debajo de la mesa. —Malo para tus cuerdas vocales. Bluebell pronunció un amistoso wow y movió la cola en respuesta. —Rachel le había asegurado a Fanny que Bluebell, que se había quedado fuera durante los servicios matutinos para pasear por el bosque con otros perros que habían acompañado a sus dueños, también podía venir a la reunión. Una cortesía que Bluebell había retribuido generosamente al reunirse con entusiasmo al coro del sencillo himno de Rachel, se había animado a cantar con ella. Ella me había dicho que las reuniones generalmente no tenían música debido a la presunción de que se interfería con la espontaneidad de la adoración, pero que era aceptable que una persona cantara si se sentía tan conmovida, ciertamente había hecho tanto como los sermones del capitán y Roger para levantar el ánimo de la congregación. —Me gustó mucho tu reunión, Alina —dijo Jamie sonriéndole a Rachel, mientras molía una generosa cantidad de pimienta sobre su sopa. —Y creo que se sorprenderán de que vengan la próxima semana. —Pues sí me sorprendería —le aseguró. —Y el señor sabe lo que dirán, pero gracias, Jamie, por venir, y a todos ustedes también. —Añadió sonriendo para incluirme a mí, a Brianna y a Roger, y también a los niños variados, todos los cuales se habían visto obligados a asistir a los tres servicios. Sin embargo, a diferencia de los servicios anteriores, se les permitió, e incluso, se les animó para que hablaran. Rachel había explicado el funcionamiento básico de una reunión de amigos a los asistentes, que te sentabas en silencio, escuchando tu luz interior, a menos que, o hasta que el espíritu te impulsara a decir algo, ya fuera a una preocupación que deseabas compartir, una oración que querías hacer, una canción para cantar, o un pensamiento que tal vez deseabas discutir. Agregó que, aunque muchas reuniones comenzaban y terminaban en silencio, se sintió conmovida por el espíritu de comenzar la reunión de hoy cantando. Y aunque no pretendía hacerlo con la habilidad de un amigo, como el amigo Cunningham, o el amigo Roger, los Mackenzie habían venido, y por supuesto, los Cunningham no lo habían hecho, lo que no me sorprendió. Si alguien deseaba unirse a ella, estaría agradecida por su compañía. Habiendo despertado una gran calidez con la canción y una contribución de Bluebell, todos los que estaban sentados en silencio durante unos minutos, se quedaron atónitos. Sentí que Jamie a mi lado se enderezaba un poco, como si hubiera tomado una decisión, y luego le había contado a la congregación sobre Sylvia Hartman. Una mujer cuequera que había conocido por casualidad en su casa cerca de Filadelfia, y que lo había cuidado durante varios días, cuando había sido herido en su espalda y estaba incapacitado. Además de su gran amabilidad, dijo, me llevaron a sus hijas pequeñas, eran tan amables como su madre, que eran sus nombres los que más me gustaban, paciencia, prudencia y casidad, fueron llamadas así. Así que quería preguntarle a Rachel, ¿los amigos suelen llamar las virtudes en sus nombres con sus hijos? Sí, lo hacen, dijo y sonriendo a Jamie, que había comenzado a temblar un poco, agregó, ¿Jeremías? Si no te llamaras Jeremías, ¿qué nombre elegirías? Si tuvieras que ser nombrado por una virtud, quiero decir. ¿Qué virtud? Mandy había preguntado, frunciando al ceño, a su hermano, como si esperara a que le brotara uno momentáneamente. Algo bueno, le había dicho Jermaine, como miró dubitativo a Rachel, en busca de confirmación. ¿Paz? ¿O quizás Dios? Exactamente, había dicho, asintiendo con gravedad. ¿Qué nombre elegirías, Jermaine, mientras Jamie está pensando? ¿Piedad? ¿O quizás obediencia? No, había dicho horrorizado, en medio de la risa generalizada. La gente había comenzado a proponer noms de virtud, los nombres de las virtudes, tanto para ellos mismos, como para los demás. Y para varios miembros de su familia, con los consiguientes estallidos de risa, o una o dos veces acaloradas discusiones sobre la conveniencia de una sugerencia. Tú lo empezaste, pa, dijo Brianna, ahora divertida. Pero me di cuenta de que no elegiste un nombre virtuoso en la reunión. Ya tienen los nombres de tres reyes escoceses. Protestó Roger. Se pondrá por encima de sí mismo, si le das más para jugar. ¿Tú tampoco elegiste uno, cierto, madre? Pude ver las ruedas girando en la mente de Bri y me volví para adelantarla. Ah, ¿qué tal dulzura? Dije, haciendo que muchos de los que estaban en la mesa se echaran a reír. ¿Es crueldad una virtud? Preguntó Jamie sonriéndome. Probablemente no, dije con bastante frialdad. Aunque supongo que depende de las circunstancias. Es cierto, dijo y tomando mi mano la besó. ¿Resolver entonces o tal vez resolución? Bueno, resolución Fraser tiene cierto tono, dije. Yo también tengo uno para ti. ¿Oh sí? Aguante. No dejó de sonreír, pero una cierta mirada de pesar apareció en sus ojos. Sí, dijo. Eso servirá. Fin del capítulo 34. Hasta la próxima y que Dios me les conceda lo que su corazón anhela y a mí también. Bueno chicos, espero que les haya gustado tanto como me gustó a mí narrar. Lamento no haber narrado en esta última semana ningún capítulo, pero la verdad he tenido una semana un poquito complicada. Haciendo gestiones, asistiendo a unas entrevistas y a unos cursillos de entrenamiento. Que a la final tampoco cuajaron en nada porque no funcionó. Pero bueno, sigo en la lucha de la búsqueda del grial de oro y lo voy a conseguir. No sé cuándo, no sé cómo, pero será mío, mío, mío. Nos vemos en el próximo capítulo. Aquellos que quieran contribuir con este humilde canal para su funcionamiento, estaré sumamente agradecida de lo que puedan colaborar. Cualquier monto es suma y es importante para mi canal su ayuda y su colaboración, pues sin ella lastimosamente dejará de existir. Hasta la próxima.